Y otro tema del día, Elon Musk, el hombre más rico del mundo, no será parte de la junta directiva de Twitter. El empresario dueño de Tesla y SpaceX adquirió recientemente el 9,2% de esta plataforma, convirtiéndose así en su principal accionista. Esto es un cambio de posición de Musk, quien originalmente se había mostrado partidario de ser parte de la junta e incluso público que tenía varias ideas de cómo mejorar los servicios de Twitter. En esta jornada del lunes, la acción de la plataforma subía 1,34% tras conocerse que finalmente el fundador de Tesla no estará en la junta directiva de la empresa. Y Elon Musk, gran crítico de la plataforma de Twitter, ahora convertido en su principal accionista. Nosotros nos vamos hasta Nueva York, donde vamos a analizar este tema, este tira floje de su silla en la junta directiva con mi colega Ana Nieto, a quien ya vemos en la Bolsa de Nueva York. Colana, qué gusto verte en ese parqué. ¿Qué significa que Musk no tome asiento pese a ser accionista mayoritario? Pues significa que no va a tomar parte del Consejo de Administración, que es el órgano de dirección y supervisión de la empresa, como le correspondería como accionista mayoritario y como inversionista activo que se declaró. Esto también significa que queda sin efecto el acuerdo al que llegó con la empresa de no tomar más del 14,9% de las acciones de la compañía. Ahora esto queda en papel mojado. No se sabe realmente qué ha pasado en estos días. Lo que sí que se sabe es que Elon Musk ha estado tuiteando críticas y sugerencias sobre la gestión de Twitter en la propia red de Twitter a sus 81 millones de seguidores. Luego ha tenido que borrar alguna de estas críticas y de sugerencias. Pero lo que muestra es que tiene una conducta relativamente errática y, sobre todo, no tiene ningún filtro a la hora de decir lo que piensa. Algo que le ha valido muchísimos problemas ya con los reguladores del mercado. Ana, el director de Twitter, Parag Agrawal, en un breve comunicado aseguraba que creía que este cambio de postura era lo mejor. ¿Continúa el drama en Twitter? Sí, sí continúa, claro que sí. Porque ahora puede subir su participación por encima del 14,9% que había quedado en que no iba a hacer. Y puede iniciar una acción hostil sobre la empresa. Algo que antes había limitado. Sin embargo, ahora tiene vía abierta para hacerlo. Él ha dicho al regulador de los mercados que no va a hacerlo, que en este momento no quiere hacerlo. Pero también se ha reservado el derecho a cambiar de opinión, cosa que hace con bastante frecuencia. Desde Twitter se le ha dicho que se le da la bienvenida a todas las sugerencias que tenga y a todos los comentarios que quiera hacer como cualquier otro accionista. Él dice que va a participar activamente y sin límite. Los analistas dicen que va a haber drama y el presidente dice que va a haber muchas distracciones. Esto sin duda y nosotros aquí preparados para seguir todo este drama de Twitter y Elon Musk. Ana Nieto, muchas gracias por estos análisis y hasta muy pronto. Gracias. 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 Gracias.